Los famosos eventos de recarga Mi gente, este video si que me lo han puesto bastante difícil, ¿no? Ya que como sabemos, existen bastantes eventos de recarga Y por ende, se me hace difícil escoger solamente 10 de entre tantos eventos de recarga que hay Ya que como sabemos, semanalmente Garena siempre tiene una idea interesante de sacarnos dinero de los bolsillos Y bueno, los eventos de recarga siempre son la mejor opción Así que vamos a ponernos un trato Debido a que hay muchos eventos de recarga, en el video del día de hoy me concentraré solamente en los últimos y principales eventos de recarga Eso quiere decir los de los últimos meses, o sea, del 2020 Si este video tiene buena acogida por parte de ustedes, me comprometo a hacerles una segunda parte Pero con eventos de recarga antiguos Así que queden entre ustedes y yo el que haya una segunda parte, mi gente Y bien, una vez explicado todo esto, vamos con la intro Ok mi gente, en este video vamos a dividir por parte los eventos de recarga ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, ya sabemos que cada semana tenemos nuevos eventos de recarga Y con ellas vienen lo que pueden ser paredes glue, pergaminos, mascotas, skins de armas, skins de mascotas Y bueno, muchas cosas más que ya conocemos Así que ya no nos compliquemos tanto y comencemos Uno de los últimos eventos que tuvimos en agosto fue el famoso 3 en 1 Donde teníamos para intercambiar una de las 3 armas más deseadas de Free Fire Que bueno, como ya podemos saber, Free Fire nos regaló un token a elección Si deseabas, podías obtener el token de la MP40, el de la AK-47 o el de la SCAR Y como segunda opción, Free Fire nos dio la oportunidad de que tan solamente por un diamante Podías obtener otro token para el intercambio de un arma de la incubadora 3 en 1 que están viendo en pantalla Así que, con tan solo dos tokens y bueno, piedras evolutivas que no tienen nada que ver con este evento de recargas Podías obtener de forma fácil y sencilla un SCAR Titan, que es una de las armas más deseadas del juego Ahora, si no deseabas un SCAR Titan, podías tan solo con un token obtener la AK-Ira de Unicornio Y si te sobraba un token más, podías obtener la MP40 Espadas de Oro, que sería la amarilla Y bueno, es por eso que deseo poner este evento de recarga en este top Porque nos dio la facilidad de obtener solamente por un dólar, o mejor dicho, un diamante Un token para poder intercambiarlas por el arma que querías Debido a la facilidad que nos dieron para obtener un arma tan deseada Para no irnos lejos, deseo poner como siguiente evento de recarga uno que fue en este mismo mes, agosto del 2020 Estoy hablando del evento de recarga tercer aniversario Donde tan solo por 500 diamantes, te daban un cubrebocas llamado Mandíbula Písico Que se ve espectacular y además del cubrebocas, te daban una piedra evolutiva que bueno, no importa La verdad, lo que más me importaba era el cubrebocas Bastante interesante y bastante llamativo Hay otro cubrebocas que me encantó cuando salió Y bueno, se trata de la máscara cibernética Esta salió en un evento de recarga para julio del 2020 Y con tan solo 500 diamantes podías obtenerla Me gusta bastante porque combina muy bien y siembra bastante terror Parece incluso hasta que fuera una parte del traje de Ultron, el de los Vengadores Y bueno, por si fuera poco, en 2020 y en agosto mismo con más eventos de recarga Nos trae uno bastante llamativo Se trata de la recarga Glue Donde por solamente 500 diamantes nos trae la pared Glue Hysteria Una pared bastante fuera de nivel que bueno, es impactante Y la verdad, no hay palabras para describir esta epicidad de pared Y bueno, ya que estamos tocando el evento de las paredes Sigamos con más eventos de recarga de paredes mismo Me gustaría traerles una que también salió y me gustó Pero esta salió en junio del 2020 Hablo de la pared Glue Academia Rebelde Que salió en recarga rebelde Que por tan solo 500 diamantes podías obtenerla Una pared que bueno, los colores llaman la atención Y sirve para la colección también Ahora, en mayo del 2020 por tan solo 600 diamantes Free Fire nos trajo una de las paredes Glue más raras de Free Fire Por lo alta y rara que era en el campo A muchos nos llamó la atención el diseño y el color Y es por eso que decidimos obtenerla Y bueno, también es bastante simpática Y queda muy bien también para la colección Otra pared bastante querida por muchos Fue la recarga del Dino en abril del 2020 Porque sabemos que el Dino es querido por muchos aquí Donde por tan solo 400 diamantes podías obtenerla Y que bueno, a nosotros y a muchos Nos gustó bastante cuando salió Ahora sí, les traigo una de mis favoritas En sus tiempos fue la famosa pared Glue Bunker Nuclear Que en marzo del 2020 por tan solamente 300 diamantes Podías obtenerla Me gustó tanto que apenas la vi Decidí obtenerla y recargar ahí de una La única desventaja de esta es que en esos tiempos No podías darte cuenta cuando estaba a punto de romperse Así que tenías mucha desventaja en eso Para este evento de recarga pues decidí ponerlo Porque hubieron dos cosas interesantes Salió en julio del 2020 Y entre una de esas cosas interesantes Tenemos que por tan solo 500 diamantes Nos daban una pared Glue llamada Guardián de la Muerte Bastante interesante y bastante llamativa Que bueno, parece que fuera la pared Glue de Bumblebee Y en ese mismo evento por tan solo 1000 diamantes Nos daban un bate llamado Ataque Final de la Muerte Muy distinto a los que estamos acostumbrados a ver Incluso porque era bastante raro Y me gustó la temática del bate La verdad me gustó Ahora, hace poco con la última agenda semanal de agosto del 2020 También nos están dando un bate idéntico Solamente que este en vez de ser rojo Es de color azul Y lo pueden ver en pantalla Para mí este evento de recarga que van a ver a continuación Se podría decir que está completo Salió en julio del 2020 Y eso lo pone en este top Completo debido a que tan solo por 800 diamantes Obtenemos bastantes cosas Que serían Por 300 diamantes obtienes dos prendas Que puestas se ven bastante bien Y me gusta tanto el pantalón Como la camiseta estilo sangrienta Y da miedo Y por otros 500 diamantes Obtienes un machete llamado Catástrofe Muy llamativo y físicamente bien diseñado Que se ve bastante bien en partida Muy bien, muy bien, muy bien Por parte de Garena Y bueno, hablando de machetes interesantes Ahora sí les traigo uno Que es mi favorito hasta la actualidad Hablo del evento de recarga La Pandilla Que también salió en agosto del 2020 Y resulta que por 500 diamantes Obtienes un machete llamado Los Pandilleros Que parece que fuera una skin de arma legendaria En Free Fire O incluso de hasta de otro juego Algo que bueno, por 500 diamantes Definitivamente vale la pena obtener Y vale la pena tener en la colección Para la primera agenda semanal de junio del 2020 Salieron dos eventos de recarga muy interesantes Uno salió el jueves Y el otro salió el viernes Así que si eras inteligente Esperabas al viernes para poder recargar Y te llevabas los dos premios Con solamente una recarga Que sería la recarga del Sartén Sandía Que tan solo por un diamante Te lo daban Y la verdad es uno de los sartenes Más llamativos del juego Y muy económicos creo yo Y para el día viernes Con tan solo 500 diamantes Te llevabas la hermosa Katana Kendo Que a muchos les gustó cuando salió Y a otros no les gustó ver La que haya vuelto a salir Yo opino que de forma inteligente Ambas recargas con tan solo 500 diamantes Están de maravilla No gastas mucho Y obtienes algo interesante Deseaba traerles este mote Ya que es el favorito de muchos Porque es de los pocos Que tiene una acción Encompañada de un objeto Este mote salió por un evento De recarga en febrero del 2020 Y es el famoso emote Bandera de guerra Por tan solo 500 diamantes Podías obtenerlo Y a mi gusto personal Era bastante llamativo Me gustó bastante Y mostrabas superioridad Ante todos cuando lo ponías El siguiente mote También es de los favoritos Debido que es bastante agradable Y gracioso Y distinto a muchos también Se trata del emote Perrito Que salió en el evento De recarga Perrito Para julio del 2020 Me gusta bastante este mote Y la verdad Se ve bastante bonito Cuando lo pones Este que verán a continuación Me gusta Porque es una celebración de fútbol Se trata del emote Provócalo Que salió para el evento De recarga de mayo del 2020 Y es interesante Que tan solamente Con 500 diamantes Podías llevártelo Me gusta bastante Lo movido que es Y sobre todo La referencia A la cual este mote Te trae Como último Me gustaría traerles El famoso emote Hora del té Que salió para junio del 2020 Y que con tan solo 500 diamantes Podías llevártelo Y guardarlo Para la colección Un emote Un emote lleno de elegancia Claro que sí Sé que hay bastantes eventos De recargas de emote Pero la verdad Solamente deseo poner estos En el video Por ahora Mi gente Igual Si tienen más emotes De recarga Que les gusten Déjenmelo en los comentarios Porque va a salir En la segunda parte Esta vez deseo traerles Un skin de vehículo Que es la favorita De todos Diría yo Estoy hablando De la recarga Trap Que salió a finales De enero del 2020 Y que tan solo Por 500 diamantes Podía llevarte Esta bella skin De auto Deportivo De Free Fire Una de las skins De auto Más bellas del juego Y sobre todo Una de las skins De auto Más usadas Porque es tan buena Que todos Desean tenerla Y ponérsela Ahora Hace poco También salió Un evento Bueno de recarga Pero esta vez En skin de moto Hablo del evento De recarga moto Que salió en agosto De este año O sea el 2020 Y que por 500 diamantes Te dan una bella E interesante skin morada Para que la luzcas Bien chévere En partida Y ahora si Como último evento De recarga Les traigo El de pesadillas Desesperadas Que en enero del 2020 Por tan solo 500 diamantes Podías obtener Una mochila de conejo Toda macabra Que nos gusta bastante Como se ve Y la verdad Causa terror Un poco grande Pero creanme Que es bastante bella Incluso hasta para tener En colección Hablando de mochilas Para finales de marzo Del 2020 Salió un evento De recarga Graffiti Que bueno Es una mochila Bastante llamativa Y simpática Por los colores Que se maneja Que tan solo Por 500 diamantes Podías obtenerla Y la verdad Me gusta bastante Como combina Con los personajes De este evento Una mochila Que es bastante interesante También es la mochila De la muerte Que podías obtenerla fácil Con 500 diamantes En julio del 2020 Con unos colores Llamativos Y un diseño Que causa impresión Al verla puesta Algo bastante interesante Por parte de Free Fire En un evento De recarga De mochilas Y si mi gente Estos han sido Los mejores eventos De recarga Del año 2020 En Free Fire Igual Sabemos bien Que hay algunas cosas Que se me pudieron olvidar Pondrá en este top Pero para eso Podemos hacer Una segunda parte Ya que como sabemos Aún falta bastante Para que se acabe El año 2020 Y por ende Faltan bastantes Eventos de recarga Más Así que de mi parte Pueden tener La segunda parte Del video Si es que les gustó Por supuesto Así que no olviden Dejar un buen like Y sobre todo Suscribirse Que eso me ayuda Bastante Por mi parte No se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós